Hola de nuevo, disculpad, parece que ha habido un pequeño problema con el audio. Entonces he cortado el vídeo y he empezado uno nuevo. Espero a que os vayáis conectando y seguimos, ¿de acuerdo? Voy a escribir aquí mientras el comentario. Disculpad. Me gustaría que me dijese si ahora se escucha y se ve bien. Bien, ¿podéis confirmarme que se ve y se escucha correcto? Bien. Bueno, voy a ir esperando, ¿vale? Un poquito a que estemos seguros de que se escucha bien el vídeo. Y seguimos la clase. Vale, me van diciendo que sí que funciona, ¿de acuerdo? Así que vamos a seguir. Veamos, estábamos con Laura, ¿verdad? Hemos hablado de quién es Laura y de sus cualidades o características permanentes. Por eso se utiliza el verbo ser. Es mi hermana, Laura es española y Laura es de Madrid, ¿de acuerdo? Perfecto. Pues ahora vamos con el estar, ¿no? En el mismo ejemplo lo utilizamos con el estar. Recordad que estar es describir estados físicos de una persona. Como, por ejemplo, se puede utilizar, María está delgada, ¿de acuerdo? María es delgadita. También para estados de ánimo. Como, por ejemplo, María está contenta, ¿de acuerdo? María está feliz. O María está triste. Esto no quiere decir que María siempre vaya a estar contenta o siempre vaya a estar triste. Quiere decir que ahora mismo María está triste o María está contenta. Ese estado va a ir cambiando. Por lo tanto, utilizamos el verbo estar, ¿de acuerdo? También podríamos hablar en pasado o en futuro, ¿no? Es un poco más complicado quizás si estáis empezando ahora el español, pero por poner un ejemplo simplemente diríamos que María estará triste o María estuvo triste. Primero en futuro y luego en pasado. Muy bien. Pues también lo podemos utilizar incluso para el estado civil, ¿no? María está casada o María está soltera. Es decir, no es permanente, ¿no? Puede cambiar en algún momento, pero bueno, es su estado, ¿no? Más allá de esto, ahora vamos a jugar un poquito... Bueno, vamos a poner algún ejemplo más, pero enseguida vamos a empezar a jugar un poquito con ejemplos que todos conozcáis y en los que podáis participar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ser también lo podemos utilizar más allá de personas, por poneros algún ejemplo que no sea con personas. Lo podemos utilizar también para hablar de lugares o de cosas, ¿no? Por ejemplo, un gato, ¿no? Un animal. El gato es blanco, ¿no? Es de color blanco y es ágil. Es decir, son cosas permanentes en el gato. Siempre va a ser blanco y, aunque se haga mayor, en un gato siempre va a ser ágil, ¿de acuerdo? Entonces, recordamos que siempre utilizamos el estar, el ser y el estar. Ser para cosas permanentes o definir cualidades y el estar para temporales, ¿de acuerdo? Entonces, el gato siempre será blanco y siempre será ágil. Por lo tanto, utilizamos el ser, ¿de acuerdo? También lo podemos utilizar en materiales y posesiones, ¿no? Por ejemplo, el pantalón es azul, ¿no? Siempre será azul. El pantalón es azul y el pantalón es mío, ¿de acuerdo? Ese pantalón es mío. Pero también lo podemos utilizar ahora hablando en el estar, ¿no? Sobre el mismo objeto. Podemos hablar sobre ese objeto, pero en actividades que están sucediendo en este momento, ¿no? Por ejemplo, el pantalón está sucio, ¿de acuerdo? El pantalón está sucio o el pantalón está en mi habitación, ¿de acuerdo? Ahora mismo está sucio y está en mi habitación. O el gato está en el balcón, ¿de acuerdo? Está asomado. Pues, esto serían pequeñas diferencias entre cada uno, ¿de acuerdo? Luego vamos a pasar a poner ejemplos, ¿no? Que podemos tener en nuestra vida cotidiana, en situaciones que vivimos. Por ejemplo, pongamos que vamos a ir al cine, ¿de acuerdo? Hemos quedado para ir al cine a ver una película. Bueno, pues, yo voy a preguntarte si ya estás preparada para salir, ¿no? Entonces, voy a poneros un ejemplo en el que veáis cómo cambia, cómo puede cambiar una frase según utilices ser o estar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo antes de ir al cine, cuando estoy preparándome para ir a recogerte, te pregunto, ¿estás lista? Estás lista significa si ya estás preparada para ir al cine, ya estás preparada, ya te has vestido, ya te has arreglado o ya tienes todo lo necesario para salir de casa y que nos vayamos al cine, ¿no? Estás lista. Pero si yo, por ejemplo, te digo, eres lista, estoy afirmando que eres inteligente, ¿no? Que eres una persona inteligente y que sabes, ¿no? Que eres lista. Entonces, cambia muchísimo, ¿no? Mi pregunta, yo te quiero preguntar si tú estás preparada para ir al cine, pero si lo utilizo con el ser, cambia radicalmente a afirmar que eres inteligente. Para que veáis la pequeña diferencia entre decir ser o estar, cómo cambiaría la frase, ¿no? Entonces, en este lugar, la frase correcta es, estás lista, ¿de acuerdo? Otro ejemplo. Estoy hablando de una persona, ¿no? Entonces, yo puedo decir, estás muy buena o eres muy buena. Ese cambio es muy significativo. Porque si yo digo, estás muy buena, quiere decir que me pareces atractiva, que me gustas, que me pareces guapa. Pero si digo, eres muy buena, quiero decir que estoy hablando de tu personalidad, ¿no? Estoy hablando de algo permanente en ti, que eres buena persona. Estoy hablando de que eres una buena persona. Sin embargo, con estás muy buena, quiere decir que me pareces muy guapa, que eres muy atractiva para mí. Cambia mucho, ¿verdad? Si utilizamos el ser o el estar. Según lo que digamos, cambia muchísimo la frase. Otro ejemplo, un poco más llamativo todavía, que sería, ¿eres aburrido o estás aburrido? ¿No? Estás aburrido quiere decir que en ese momento tu estado es aburrido. Tú estás aburrido. ¿Por qué? Pues quizás porque la película en el cine no te está gustando o quizás porque estás haciendo algo que no estás disfrutando y por ello estás aburriéndote, ¿de acuerdo? Tú estás aburrido en ese momento. Pero, si te digo eres aburrido, estoy hablando de tu personalidad, de que tú eres una persona aburrida normalmente. Siempre eres una persona aburrida, ¿vale? No hablamos de que tú te estés aburriendo, sino que eres directamente aburrida. Entonces, cambia mucho, ¿verdad? Que en un momento puntual todos podamos estar aburridos a ser aburridos siempre. Otro ejemplo, ¿vale? Sería, en España utilizamos mucho, supongo que en otros sitios también, el ser frío, ¿no? O estar frío. Por ejemplo, eres frío, ¿no? Eres una persona fría. O estás frío. La diferencia sería, ser frío quiere decir que tú eres una persona que tu personalidad es fría, es apática, es quizás poco cariñosa, poco atenta, es distante, ¿no? Ser frío significa que tu personalidad es fría, no eres una persona que se emocione con facilidad. Pero estar frío habla de tu temperatura, habla de que tú estás frío, de que tu mente, o sea, tu cabeza cuando hace mucho frío en la calle, estás frío, te encuentras frío. De tu temperatura corporal. O sea, la diferencia es muy grande entre estar frío o ser frío, ¿de acuerdo? Ser frío, como ya hemos dicho, significa ser una persona con pocas emociones, con pocos sentimientos o difícil de expresar esos sentimientos. Y estar frío significa que tu temperatura, ¿de acuerdo? Tu temperatura es fría, ¿de acuerdo? Son bastantes ejemplos para que podáis diferenciar y también valorar cómo cambia una frase si la utilizas bien o según la formules, utilizando ser o estar. ¿De acuerdo? Son dos formas muy diferentes, ¿no? Dos razonamientos muy diferentes en utilizar una misma palabra con ser o con estar. Quieren decir cosas muy distintas. Seguimos. Katelyn, bienvenida de nuevo. Puedes volver a ver el vídeo desde el principio, ¿vale? Como ha habido una pequeña interrupción por la conexión, cuando termine el vídeo va a quedarse publicado en el tablón de Facebook. Vosotros podéis volver a verlo todas las veces que queráis por si os habéis perdido algo y necesitáis recuperar, ¿no? Para aprenderlo bien. Cualquier duda, os recuerdo que podéis escribir un comentario y yo os lo solucionaré sin ningún problema y encantado. Aunque el vídeo ya haya terminado, ¿de acuerdo? O sea, si vosotros veis el vídeo luego o lo veis mañana, yo puedo ayudaros a resolver las dudas. Simplemente dejad un comentario y yo os contestaré, ¿de acuerdo? Bueno, ahora vamos a jugar un poco, si os parece, ¿de acuerdo? Hemos perdido algunos alumnos en la desconexión, pero bueno, yo os propondré la idea del juego y luego vosotros podéis dejar comentarios cuando lo veáis. Ahora vamos a hablar de personas conocidas, ¿de acuerdo? Para todos, como yo soy español, yo estoy en España, voy a hablar de personas ilustres, conocidas en España, pero que se conocen en todo el mundo. Y vamos a hablar sobre cómo son o cómo están estas personas, ¿vale? Vamos a poner ejemplos entre todos. He pensado en dos actores muy conocidos, que yo creo que sabréis quién son. Empezaremos con Antonio Banderas, ¿de acuerdo? Antonio Banderas es probablemente el actor más internacional de España. Y vamos a dar información sobre él y a poner ejemplos sobre él utilizando SER o ESTAR. Por ejemplo, Antonio Banderas, ¿qué es? Es actor, ¿no? Él es actor, eso no va a cambiar, es un estado permanente. Él es su profesión, ¿verdad? Eso lo podemos utilizar para todos. Por ejemplo, yo soy profesor o, por ejemplo, Raúl es fontanero, ¿de acuerdo? No está fontanero, no sé, estaría mal dicho, no encaja, no se puede decir. Él es fontanero. O yo soy profesor o Antonio Banderas es actor, ¿no? ¿Qué más es Antonio Banderas? Podéis ir escribiendo comentarios si queréis. Pues él es español, ¿no? Antes lo hemos hablado. Podemos utilizar el verbo SER para hablar de su origen o de su nacionalidad. Él es español y él es de Málaga, ¿de acuerdo? Málaga es una ciudad al sur de España, muy cerca de... Bueno, que está dentro de la provincia de Andalucía, muy cerca de África. Él es del sur de España y tiene playas, una ciudad muy bonita con playa. Málaga, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué más es Antonio Banderas? Es actor, es español, es de Málaga. Y podemos utilizar... Hablar de sus cualidades físicas, ¿no? Hay quien puede pensar que Antonio Banderas es guapo, ¿no? O hay quien puede pensar que Antonio Banderas es feo, según el gusto de cada persona. También os voy a dar una información. Él es muy fan del fútbol, ¿vale? El deporte más famoso de España. Antonio Banderas es fan del fútbol, ¿vale? No está fan del fútbol. No se puede, sería incorrecto. Él es fan del fútbol y él, sobre todo, es fan del Real Madrid, ¿vale? Del equipo de la capital de España, de Madrid. También es, por lo que hemos podido ver en entrevistas, en televisión, es una persona, es divertido, ¿de acuerdo? Es una persona divertida. Antonio Banderas es divertido. Y probablemente es rico, ¿de acuerdo? Antonio Banderas es rico, tiene mucho dinero. Es rico, millonario. También podemos decir que Antonio Banderas es mayor, ¿no? Ya tiene 50 y... He buscado antes la información. Tiene 57 años, creo que tiene, o 56. Es mayor. No es anciano, pero es un hombre adulto, es mayor. Y vamos a hablar ahora de estados, posibles estados de Antonio Banderas, ¿de acuerdo? Como tampoco lo tenemos muy ubicado, pero podemos poner ejemplos. ¿Cómo? ¿Dónde está Antonio Banderas? Pues, normalmente, Antonio Banderas está en Hollywood, ¿no? Está en Los Ángeles. Esa es su ubicación habitual. Está en Los Ángeles. ¿Qué más está Antonio Banderas? Pues, hemos hablado de los diferentes estados que podemos utilizar como el estado civil, ¿no? Antonio Banderas, si no me equivoco, está divorciado, ¿no? Estaba casado con Melanie Griffith y se divorció hace unos años, así que está divorciado. También podemos hablar de su estado anímico, ¿no? ¿Cómo se encuentra? Podemos decir, esto es inventado, no lo sabemos, pero podemos decir que Antonio Banderas está triste, ¿no? O que está contento porque le han nominado a un globo de oro. Entonces, Antonio Banderas está contento, pero también está triste porque no lo ha ganado, ¿no? Y también hay una cosa muy curiosa que utilizamos en el lenguaje español, que es utilizar el está para poner un ejemplo de que nos guste alguien, ¿no? Por ejemplo, mi hermana siempre dice, ¿cómo está Antonio Banderas? Con esto se refiere a que le gusta. ¿Cómo está? ¿Entendéis? ¿Cómo está? Pues, eso siempre lo hace mi hermana. Entonces, también sería utilizar... Estás poniendo un ejemplo de que te gusta físicamente simplemente diciendo cómo está. Y ahora, cambiando de género, vamos a hablar de una actriz, también yo creo, la más famosa internacionalmente española. Que sería Penélope Cruz. Imagino que la mayoría conoceréis o habréis oído hablar o habréis... Bueno, otro ejemplo muy gracioso que he pensado de Antonio Banderas también es El zorro, ¿no? Hizo las famosas películas del zorro. Bueno, dejando el chiste, Penélope Cruz, ¿no? Es conocida por todos o la gran mayoría, a los que les guste el cine. Y, bueno, pues vamos a hablar de ella, ¿no? Podéis poner ejemplos en comentarios, ya os digo. Pero, bueno, empecemos. Penélope Cruz es actriz, ¿vale? Ese es su trabajo. Origen, estamos en el mismo... Lo mismo que con Antonio Banderas. ¿De dónde es? Es española. Y también podemos hablar de sus cualidades, ¿no? Aquí yo creo que habrá poca división, ya que la mayoría pensaremos que Penélope Cruz es muy guapa, ¿verdad? Es muy guapa, es morena de piel y es ganadora de un Oscar, ¿de acuerdo? Es algo que nunca va a cambiar. Siempre va a ser ganadora de Oscar. Puede que gane más, pero siempre va a tener un Oscar, ¿no? Entonces, Penélope Cruz es ganadora de un Oscar, ¿de acuerdo? ¿Qué más es Penélope Cruz? Podéis poner ejemplos. Es simpática o no, o es antipática. Según cada persona tendrá una opinión. O es bajita, es alta, es muy guapa, es muy fea. Podéis poner muchos ejemplos. ¿Cómo está Penélope Cruz, no? Bueno, pues, Penélope Cruz está, Estado civil, está casada con Javier Bardem, que es otro actor español muy famoso. Entonces, pues, Penélope Cruz está casada, ¿no? Penélope Cruz también está, no ella, sino su nombre, está en el Paseo de la Fama de Hollywood. Ella tiene una estrella en el Paseo de la Fama, ¿no? También está nominada a muchos premios casi cada año, ¿no? Ella siempre está nominada a premios. ¿Y dónde está Penélope Cruz? Pues, ahora acaba de hacer una película en España con Pedro Almodóvar. Así que podríamos decir que Penélope Cruz está en España. O quizás, como ya ha terminado de grabarla, está en Estados Unidos. No lo sabemos, pero es una forma de que probéis y utilicéis. Podéis poner vosotros mismos y vosotras ejemplos de cómo está Penélope Cruz o cómo está Antonio Banderas. O qué son, ¿no? Qué es Penélope Cruz o qué es Antonio Banderas. Son ejemplos con personas que, bueno, es muy fácil de identificar porque les conocéis, ¿no? O habéis oído hablar o habéis visto alguna película suya. Y podemos hablar todos de ellos sabiendo cómo son, ¿verdad? Entonces, son pequeños ejemplos. Es realmente repetir lo que hemos hablado antes con ejemplos, ¿no? Pues, repetimos, Antonio Banderas es actor, es el zorro, es un hombre, ¿no? Es rico, tiene mucho dinero, es fan del fútbol, es divertido. Penélope Cruz es actriz, es española, es guapa, es ganadora de un Oscar. Y luego, ¿cómo están, no? Pues, están en Hollywood, Antonio Banderas está divorciado, Penélope Cruz está casada, está triste, está contento, ¿de acuerdo? Dicho esto, ya habríamos llegado un poco al final, ¿no? No quiero daros demasiada información. Hemos hablado de lo básico sobre el verbo ser y el estar. Lo que significa cada uno y cómo podemos utilizarlos. Tienen muchas utilidades, tienen en diferentes tiempos, pero eso yo creo que sería para una futura clase, ¿no? Con esto tenéis más que suficiente para saber lo básico y poder tener una conversación con alguien utilizando correctamente estos verbos. Entonces, vamos a reforzar un momentito lo que significa cada uno y para qué lo podemos utilizar y terminamos. Ser, ¿de acuerdo? ¿Para qué se utiliza ser? ¿Alguien se acuerda? Pues, se utiliza para describir características de una persona o cualidades permanentes, tanto de una persona como de cosas, ¿no? Como habíamos hablado antes, ¿no? De que Catherine es alta, ¿de acuerdo? También lo podemos utilizar para saber la hora, para saber la fecha o para saber el precio de algo, ¿no? Es lunes, ¿no? Por ejemplo, mira, Catherine, personalidad, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la personalidad de Antonio Banderas o Penélope Cruz? Ellos son, están, son divertidos, ¿no? Pues, si te parecen divertidos, sería es divertido o es divertida. Si te parecen aburridos, sería es divertida o es aburrida o es aburrido. Bueno, esto sería en el ser, ¿de acuerdo? La personalidad siempre es el ser, Catherine. Vale, entiendo que me lo has dicho refiriéndote a lo que significa para qué utilizamos el ser. Perfecto, lo has dicho perfecto. ¿Y para qué usamos estar? Estar lo utilizamos para hablar, para saber una ubicación o para hablar de estados temporales, ¿de acuerdo? De algo que cambia, que puede cambiar de una manera muy rápida. Es decir, París está en Francia, siempre va a estar en Francia, eso no va a cambiar, pero en este caso hablamos de una ubicación, ¿de acuerdo? Pero yo estoy contento, no quiere decir que yo estoy contento ahora, yo puedo estar triste dentro de un rato. Muy bien, Catherine, es la localidad, ¿no? Es la ubicación, eso. Muy bien. Entonces, estar lo utilizamos para ubicaciones o para estados concretos temporales, ¿de acuerdo? Para cómo yo puedo estar ahora o cómo puedo estar mañana, pero no como estoy siempre, ¿de acuerdo? Y bueno, pues los ejemplos que habíamos puesto antes, ¿no? Como, ¿estás lista para ir al cine o eres lista? Pues sabemos que estar lista significa que ya estás preparada y eres lista, estamos afirmando algo sobre tu personalidad, que eres inteligente. Bueno, yo creo, por lo que estoy viendo en los comentarios, que habéis entendido bien el concepto y que sabéis diferenciar para que utilizamos cada uno. Ahora lo que necesitáis es practicar, hacer ejercicios, tener conversaciones y poder practicar esto que habéis aprendido, ¿no? Para que no lo olvidéis y lo tengáis siempre ahí. Os recuerdo que podéis reservar clases con profesores, estoy yo o cualquier otro de mis compañeros, en la web de GoTalk2. Hay diferentes paquetes con diferentes precios y abarcamos todos los horarios para que podáis tener la clase cuando a vosotros os venga bien, ¿de acuerdo? Entonces, si queréis saber más sobre esto o sobre otros temas, pues siempre podéis reservar una clase y la adaptaremos especialmente a vuestras necesidades. Esta es un poco general porque es para más gente, pero si hacemos una clase privada, pues la adaptaríamos a vuestras necesidades. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido y os espero en la próxima clase de Facebook Live o que tengamos en privado. Un saludo a todos, un abrazo, pasad buena semana. Chao. 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 Gracias por ver el video.